Un positivo balance del desplazamiento que tuvieron los vehículos en este inicio a clases efectuó el mayor de carabinero César Olivares, quien mencionó que se cumplió con el trabajo de traslado de los vehículos en las principales avenidas de la comuna. El balance ha sido bastante positivo el día de hoy, dado que hoy día se dio inicio al periodo escolar. Este servicio consistió en agilizar y descongestionar los puntos vulnerables que tiene Iquique, principalmente lo que es Avenida Prat, donde los carabineros pudieron contribuir al mejor desplazamiento ciudadano desde sus hogares a su destino. Asimismo, el uniformado dijo que esta regularización del tránsito se realizará durante todo el periodo escolar a partir de las 7 hasta las 8.30 de la mañana. Bueno, esto dura todos los días del año, mientras estén funcionando los colegios, digamos. Por último, el mayor precisó que fueron 18 puntos en la ciudad, donde personal de carabineros se desplegó, encargándose del control vehicular, jornada que se desarrolló de manera tranquila y sin incidentes.